Bueno, el día de mañana estamos muy emocionados, pues será la apertura de nuestra tienda en Valledupar. Una tienda que hemos hecho con mucho amor y con muchas ilusiones para esta tierra tan bonita. Nuestro producto principal es el calzado para dama, pero también manejamos calzado para niñas. Quiero invitar a toda la ciudad para que nos acompañe en esta inauguración. Vamos a tener ofertas muy especiales de apertura, vamos a tener muchas sorpresas para ustedes. El local está ubicado en el Centro Comercial Mayales, primera etapa, local 57.